Hola a todos y bienvenidos al vídeo de hoy, aunque ya es un poco tarde, son las 7 y media y es que llevo dos días aquí encerrado prácticamente editando vídeos ayer no hice blog porque ayer directamente ya os digo que estuve, llegué, o sea, me levanté por la mañana y estuve todo el día montando vídeos, bueno, monté 5 vs 5 que tuvimos el día con Dani y también monté pues el blog de ayer y creáis que no, entre esas dos cosas, pues estuve lo día liado hoy, en un principio dije hoy no voy a hacer porque no tenía pensado hacer nada interesante pero al final la review que visteis el otro día que estuvimos haciendo ahí en el estudio con Juan Carlos pues hoy tenemos que terminarla y para terminarla tengo que volver a ir porque nos faltan algunos planos por hacer, algunos temas de unboxing y demás y como visteis el otro día terminamos a las 4 de la mañana de hacer lo que estuvimos haciendo el otro día así que me tengo que ir para allá y nada, eso, poco más, me voy a ir para allá, voy a dejar aquí a Otto que está jugando con un calcetín que deja ya los calcetines, tienes un problema con los calcetines, eres un psicópata de los calcetines te lo voy a quitar, suéltalo, suelta no se comen los calcetines otra cosa que he hecho hoy y que llevo todo el día curándome manuales para mañana como sabéis mañana tengo un curso en Madrid, en el retiro que encima va a llover, va a caer la del pulpo y seguramente nos vayamos a Tocha para hacer el curso porque hay una zona que es un bosque tropical, está cubierto podemos hacer una foto, podemos estar tranquilamente, nos podemos olvidar un poco de la lluvia y he estado curado con esto que son 4 folios de nociones básicas sobre fotografía para dárselo a todos los que vengan al curso y que tengan eso de apoyo y para apoyarnos en la parte de la teoría sobre eso, así que lo dicho, voy a recoger cosas y nos vamos a ir a echar gasolina primero y después a casa de Juan Carlos, venga atención, se están reposando gasóleo A ¿eh? pero si pone 1,009 ¿es que pone 1,01? ¿no tiene actualizado los precios de la gasolinera? pues tengo crisis, si no, le montaba el pollo yo soy muy a montar pollitos, ¿eh? por esta frontería soy un poco tocado huevos he tenido como lo de la casa porque me he dejado la caja de luz para hacer los vídeos del objetivo que ya os digo que es un objetivo porque bueno, cuando estéis viendo esto yo creo que ya va a estar publicado la review, así que venga, que nos vamos a casa de Jaycee preparando la caja de luz vamos, tiene una preparación muy loca, ¿eh? sin luz es preparación de caldón pues ya está y para esto estudia un fotógrafo de 3 años estudia 3 años para ganar dinero para comprarse esto sí, estudia 3 años para ganar 150 euros eso es verdad nos vemos la espera la espera la espera la clara la espera la espera la espera ¡Fuera de aquí! Vamos a abrir esto, literal, detrás de las cámaras, o behind the scenes, para luego de este plan, luego de esto. Yo he dejado beber porque me nubla la mente, me quita tiempo, no que no tenga tiempo, sino que si bebo es que luego al día siguiente estoy hecho polvo y no me apetece estar hecho polvo porque tengo cosas que hacer, es así de triste, pero el otro día se le da... Pero es que si es así, con esta pareja, para olvidar las penas y luego te las sacas. No, pero es que el problema es que si le pido penas, al día siguiente tengo más penas, porque tengo cosas que hacer y si no las hago, me salen más penas. Es decir, la bonaleja de todo esto es que si bebes es peor. Ah, bueno, de que si bebes sin dinero es peor. Porque te decías que pensaba que iba a estar más agresivo que ahora. Ah, pero esta viene un poco... Hoy está de moda castigarme, me han castigado contra el negro. Para que no haga eco. Para que no haga eco, dice. Pues será que no tienen eco los vídeos de la GoPro. Supuna, man. Bueno, ya hemos llegado a casa, he dejado unas cosas y estoy saliendo porque vamos a ir a tomar el sábado y vamos a ir a tomarnos unas copichuelas a casa de Puma. Mañana está el curso, así que no quería beber nada. Y no voy a beber nada más que alguna cerveza seguramente. Pero bueno, veremos porque mañana hay que madrugar un montón para el tema del curso. Aunque ya está todo hecho, ya está todo preparado. He dejado todo listo para que mañana todo vaya como una seda. Y lo único, pues miradlo del sitio. Porque ya os digo, al final el jardín tropical de Atocha es lo que muchas copiletas tiene. Y uno de los chicos que viene mañana, pues me ha escrito un me. Porque me escribí hace un par de días, creo que os lo dije. Me escribí hace un par de días un chico diciendo que se veía un plan B. Y bueno, pues le comenté que si llovía, como parece que va a llover, pues que iríamos a buscar la vida. Y estuve el otro día mirando y al final, pues la zona del jardín botánico de Atocha está muy bien. Es cubierta y no creo que haya problemas. Y ahí me ha escrito otro, preguntado lo mismo. Pues si les he respondido lo mismo. Así que bueno, a ver qué tal mañana. Y vamos a casa del Puma. Que tal mañana es un día de día. Ya sabes, que estás haciendo la vida. Si pueden llevar publicidad de whisky en los coches, pues supongo que algo debe haber. Pero oye, esto es una copa No, me cago en la hostia puta Me va a tocar la copa pequeña, la de Barceló Esta es la buena, la otra La que tengo yo Es una copa Pues no sé, ya se supone que no bebo Te la echas, Capito, te la echas Echa tú por hielito No me eches mucho, tú echa 101, 102, 103, 104 105, 106 Vale Y luego nos hemos hecho Unos prosetes No te pases, yo me voy a subir pronto Y vamos a echar un pro Pero un mando de puma se ha jodido Pues no cargarlo Así que 55 pavos a la basura Así que no hay pro Son las 4 de la mañana Y a las 8 toca levantarse Mañana hay curso Pues nada Hasta mañana